¿Qué tal Juan Carlos? Acá estamos como siempre informando desde América Latina y el Caribe después de un super domingo electoral con elecciones departamentales en segunda vuelta en Bolivia en algunas regiones, con elecciones presidenciales primera vuelta en el Perú todavía no hay una definición, no hay resultados finales, pero sabemos que habrá segunda vuelta y el balotaje en Ecuador que le permite a Guillermo Lazo, un banquero, en su tercera presentación ser electo presidente había perdido con Rafael Correa, había perdido con Lenny Moreno hace cuatro años y ahora triunfó por cinco puntos aproximadamente en la segunda vuelta y yo sé que mucha gente se estará preguntando, ¿cómo puede ser que un banquero, un empresario, un hombre con fortuna otra vez en América Latina gane elecciones? prometiéndole a la mayoría de la población que la va a proteger, que le va a elevar el nivel de vida justamente a alguien que viene del sistema financiero Usted tiene un banco en el exterior Claro Andrés, y se lo he contado a usted en varias entrevistas Pero es que esa denuncia está en página 12, justamente ¿Y qué denuncia tiene que ver eso? En el sentido de que hay este banco Vanici ¿Verdad? Oigan Y que ese banco es una especie de opción para el tráfico de dineros que podrían provener del Ecuador Por supuesto, como toda elección, no se hace en una probeta, no es un laboratorio y siempre hay explicaciones también para poder comprender este triunfo En primer lugar, hay que recordar que hace cuatro años Lenín Moreno ganó de la mano de Rafael Correa pero al poco tiempo se dio vuelta y comenzó a perseguir a Rafael Correa Estos cuatro años fueron de persecución sistemática y esto lo hemos mencionado en más de una oportunidad de Rafael Correa que está en el exilio de su movimiento para tratar de destruirlo Gente presa, el vicepresidente electo Jorge Glass está preso todavía Diputados, diputados que tuvieron que tomar el camino del exilio y que no pudieron retornar Destruyen su partido, su sigla electoral Le ponen todo tipo de trabas para que Correa no se pueda presentar No se puede presentar Y al final, el candidato de Rafael Correa es un joven economista Andrés Arauz, que ya había sido funcionario de Rafael Correa Ya basta, ya basta, uno tiene derechos humanos En este contexto de persecución sistemática se realizan las elecciones Y en este contexto, en la primera vuelta el movimiento de Rafael Correa liderado ahora por Andrés Arauz obtuvo la primera minoría y será la primera minoría en la próxima Asamblea Nacional Tuvo poco más del 30% de los votos Pero el resto estaba en contra Y Guillermo Lazo, que obtuvo apenas el 20% de los votos esta vez logró captar el resto de los votos o por lo menos una suma muy importante Cada vez que se realiza una segunda vuelta hay que tomar en cuenta tres factores En primer lugar, el humor social Y el humor social no siempre es fácil de determinar porque mucha gente no habla demasiado sobre quién va a votar porque hay indefinición porque se duda y porque además los medios de comunicación instalan un determinado momento que a veces es claro y se sabe muy bien quién va a ganar en otros no Este fue el caso Quiero iniciar esta noche agradeciendo en primer lugar a Dios En segundo lugar, las encuestas La mayoría de las encuestas lo daban ganador a Andrés Araos por un ligero margen pero lo daban ganador salvo alguna que otra que decía que Guillermo Lazo podía ganar En los últimos días antes del domingo 11 de abril algunas encuestas empezaron a marcar ya un cierto equilibrio o un empate técnico como dice la gente especialista en el tema Y el tercer elemento fundamental era saber cómo iba a votar la gente que votó a otras formaciones políticas al movimiento indígena Pachacuti a la izquierda democrática y otras formaciones menores y esto era una incógnita porque a veces desde el liderazgo se dice en la segunda vuelta votamos por esta persona pero no siempre se respeta y en los movimientos indígenas en su mayoría llamaron a votar nulo y efectivamente el voto nulo tuvo un alto porcentaje en esta segunda vuelta y seguramente esto es algo que permite explicar también por qué Guillermo Lazo puede triunfar El voto nulo de absoluta nulidad como una protesta social como una indignación de todo el fraude que vivió este proceso electoral Los errores cometidos por Rafael Correa el desencuentro histórico entre el movimiento de la revolución ciudadana de Rafael Correa y los diferentes movimientos indígenas llevaron a un quiebre entre ellos que parece que fue irreconciliable Lo fue durante los cuatro años de gestión de Rafael Correa y Andrés Araoz parece que no logró tender los puentes suficientes con los diferentes movimientos indígenas como para recibir también su apoyo y evitar ese voto nulo o ese voto blanco que en este caso favoreció a Guillermo Lazo Ahora bien ya tenemos el resultado sabemos que Guillermo Lazo es presidente electo y la gran pregunta es ¿Cómo va a gobernar? Tomemos en cuenta acá algunos elementos En primer lugar ¿Qué va a aplicar un modelo neoliberal? De eso podemos estar seguros No se va a alejar de sus postulados históricos y seguramente ahí tendrá que enfrentar una gran resistencia a los movimientos populares que en la primera vuelta no votaron justamente por Guillermo Lazo En segundo lugar su bancada es minoritaria en la Asamblea Nacional por lo tanto hay que ver cómo va a tejer puentes con otras formaciones políticas para garantizar la gobernabilidad Esto ahora no lo sabemos Para la corriente progresista en América Latina el triunfo de Lazo es un duro golpe Se esperaba el triunfo de Arauz que se sumara a Alberto Fernández en la Argentina y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México y recomponer el mundo progresista en América Latina Por ahora no se logró pero la historia es larga Ahora ha triunfado Guillermo Lazo y seguramente asumirá la presidencia y después comienza otra etapa ¡Gracias! ¡Gracias!